Las presiones mantuvieron durante varios días una masa de aire seca y estable sobre el territorio tucubano, generando régimen de pocas precipitaciones en todo el país. Sin embargo, hoy se incrementa la probabilidad de lluvias en el occidente y también en algunas localidades de la región central. Van a estar relacionadas con la inestabilidad que genera un sistema frontal que se extiende ahora sobre el estrecho de la Florida, avanzará hacia el sur llegando en horas de la tarde a la región occidental y favorecerá los procesos de inestabilidad atmosférica generando áreas de chubascos y lluvias, también en la posibilidad de algunas tormentas eléctricas en la región occidental y también en algunas localidades de la región central del país. En el resto del territorio habrá poco cambio en las condiciones del tiempo durante la tarde y la noche de hoy. El pronóstico del tiempo para la tarde estará parcialmente nublado en la región oriental con baja probabilidad de lluvias en el occidente y centro. Estará con predominio de nublados con algunos chubascos y lluvias que serán numerosos en la región occidental con la posibilidad de algunas tormentas eléctricas. Durante la noche estará con poca nubosidad desde Cebo de Ávila hasta Guantánamo, parcialmente nublado en el resto del territorio y nublado en zonas del occidente con la ocurrencia de algunos chubascos, lluvias y aisladas tormentas eléctricas. El día será cálido, las temperaturas máximas en la tarde con valores entre 29 y 32 grados Celsius, 33 grados Celsius en la provincia de Granma y en la noche las temperaturas con poco cambio, valores entre 21 y 24 grados Celsius, 25 grados Celsius en Santiago de Cuba. Los vientos serán variables débiles y en la tarde con el paso del frente frío girarán al norte en la región occidental con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco leaje en la costa norte occidental, también en el norte de la región oriental y la mar estará tranquila en el resto de las costas. En resumen para hoy, chubascos, lluvias y algunas tormentas eléctricas en el occidente y también en algunas localidades de la región central del país. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica, tengan todos feliz tarde y hasta mañana. ¡Gracias!